Joaquín Tellezalamo, coordinador de protección civil de Cabo San Lucas, manifestó que los polígonos destinados para reubicar a las más de 5.000 familias son viables, por lo que le parece extraño que la Conagua se haya negado a recibir el dictamen de no afectación, representando con esto un retroceso en la expropiación de los predios cerca de la colonia Gastelum y Chulavista, asunto que urge resolver. En este caso lo que nos tocó fue visitar los terrenos, primero los terrenos de alto riesgo, donde están sentadas las familias prácticamente en el arroyo, en los arroyos, en lo que es parte del Caribe Bajo y de Libertad. Más adelante fuimos a ver los predios que mencionan en el Coret, unos son dos hectáreas que están en la parte alta de Gastelum, lo que nosotros nosotros fue verificar que no hubiera escurrimientos, que no hubiera afectaciones o algún riesgo y más adelante fue un predio que está a altura de Chulavista por la parte de atrás de las nuevas colonias. En este caso se emitió de parte de esta coordinación vía dirección de mi director la factibilidad para el procedimiento de expropiación. El hecho de que CUNAGUA no haya dado la carta de una afectación de parte de ellos es como una traba o una parte de trazar un procedimiento que en este caso, y más en causa, urge. La idea aquí de estos terrenos fue dar las factibilidades para que una vez cumplido el procedimiento de expropiación, todas esas personas se puedan reubicar a una parte muy segura. Obviamente se dio una factibilidad para el terreno en sí, en toda su extensión. Informó para Tribuna Digital, Irving Tomás.